Pero, caballero, qué bueno es lo bueno y vamos a tener buen boxeo la semana que viene desde Las Vegas. El esteral Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga para los títulos de supermedio de la AMB, la CMB y la OMB. Y nuestros amigos de SportsBetting.ag tienen todas tus líneas de apuestas y, por supuesto, la semana que viene vamos a tener todas las apuestas que deben de ser para hacer ese billete. Pero vamos a arrancar con una previa del estelar. Canelo contra Berlanga y si vas a SportsBetting.ag ves que Canelo es un amplio favorito, menos 12.50 y Berlanga 7 a 1. So, Berlanga, si por cada dólar gana 7. No creo que estoy muy interesado en esa apuesta para Berlanga, pero una cosa que él dijo aquí en las pantallas de Pro Box TV es que él tiene de ser grande por 36 minutos. Bueno, si eso quiere decir que tiene de ir a la distancia. Y acuérdate, Berlanga nunca ha perdido una pelea. Está invicto, pero a Canelo no ha terminado una pelea. O sea, no ha ganado una pelea por knockout en cinco peleas. La última fue en noviembre de 2021 cuando knockó a Caleb Plant y eso fue en el round 11. ¿Qué vamos a hacer aquí en la esquina? Bueno, vamos a decir que Canelo gana por decisión, más 2.25, más del doble de tu billete. Me encanta esa apuesta. Y si tú crees que Canelo va a ganar por decisión, bueno, eso quiere decir que la pelea va a la distancia, ¿no? Bueno, más 2.40, me encanta ese billete ahí, más casi 2.5 aún no estás haciendo de lo que invertiste en esa apuesta. Me encanta y te va a encantar todas las apuestas que vamos a tener para ti la semana que viene aquí en la esquina de las apuestas. Hoy es viernes, es el fin de semana y la cartera lo sabe. Yo soy Jim Rodríguez. Dime luego.